En el capítulo anterior de Te presento a mi amante. Hola, hola, ¿cómo les fue de festejo ayer después de este magnánimo juicio donde por fin la innombrable tuvo una sopa de su propio chocolate? Tenga pa' que se entretenga, gusana. Pues ahí estábamos todos, todas nerviosas, mordiéndonos las uñas, haciendo rulitos con el pelo, taconeando en el piso por los nervios porque no sabíamos qué iba a pasar. Y que empiece el juicio, Susana atacó con todo. Ya la conocemos, pero luego mandan al banquillo. Y ahora sí de los acusados a Candy para que diera su declaración. Y vaya estrategia que propuso el abogado de Terry Grantchester, Richard Grantchester, donde lo mejor era decir la verdad y afrontar la verdad para así poder sacar de escena e inutilizar a los testigos que llevaba, quienes demandaban, sobre todo, de no poner en aprietos al papá de Candy. Porque pues imagínense, sería algo muy incómodo, horrible, la verdad, que utilicen a tu propio padre para que te dé en la torre a ti. Imagínate nada más. Bueno, el caso es que la estrategia salió tan, tan, tan bien que incluso Susana se quedó con cara de guat, o sea, ¿qué? No lo están negando. El abogado también tuvo cara de desconcierto, no lo podía creer. Y luego después sube Terry y otra vez lo mismo. Contó con pelos y señales, como dicen, con lujo de detalles, toda su relación con Susana desde que se casa con ella, casi a lo largo de ese horrible año que ha vivido con ella también. Así es que Susana, ya la conocemos, que no es nada dejadita, interrumpía cada rato. El juez se portó muy bien porque por menos de eso hay otros jueces que los mandan sacar de la sala. Y al final el tiro de gracia para Susana después de haber negado todo fue que llegara el doctor con el que se trató. Ya sabemos para qué. Y el doctor muy en su profesión de no dejarse chantajear. Otra cosa es a lo que él se dedica, ¿verdad? No dejarse chantajear. Va y entrega y lo señala. Pone ahí en la mesa el soborno. Dice que es amigo de Richard, que incluso estuvo en la boda de Susana con Terry y que se le hizo extraño que ella no lo reconociera. Bueno, eso fue el acabose. Y la guinda del pastel, la cerecita del pastel, fue que Susana admitiera, ¿verdad? Que había hecho tal cosa. Había mandado a su abogado a hacer este chantaje, a comprar al médico y pues ahí ya el juez se dio color. Allá atrás en las gradas se oyó el... Aplausos volaron ahí, no sé... Abanicos, bolsas, sombreros... Todo fue algarabía una vez que Susana se echó de cabeza ella sola. Luego ya nos calmamos un poco, nos relajamos esperando el veredicto del juez y por fin supimos que quedan divorciados, que la demanda falla a favor de Susana, le imponen una multa a Terry, pero como Susana también hizo el mismo delito y primero que Terry solamente que se adelantó en la demanda, pues a ella también la tenían que multar, así es que pues quedamos en ceros. Total que Susana quedó divorciada como quería, pero con las manos vacías. ¡Bravo! Muy bien por la sabiduría de este juez, todo mundo feliz, todo mundo contento, bueno, excepto Susana, ¿verdad? Y coincido con algunas. Lo más lindo de esta reunión fue la reconciliación de Candy con su papá Albert. Y lo más bonito es lo que le dijo Albert, que ¡ay, a mí se me arrugó el corazoncito! Yo venía dispuesto a mentir por ti. ¡Ay, díganme si no se les apachurró el corazón también! ¡En ese momento! Bueno, al final a celebrar y pues vamos a ver qué ocurre hoy, porque también por ahí alguien comentó que pues a ver ahora qué va a hacer Susana. ¿Ya saldría de escena? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? ¿O qué va a pasar? Así es que, bueno, chicos, chicas, muchas gracias por habernos acompañado ayer en el chat. Rebasamos los más de 100 personas ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos, por disfrutar de esta historia de Césiré, porque pues ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Divertirlas, hacerlas pasar un buen rato. Y pues nada más. Ese es nuestro único objetivo. Así es que ayer lo cumplimos. Muchísimas gracias por toda su atención y vamos a ver qué sucede en el capítulo de hoy. ¿Qué pasará con Susana? ¿Se irá muy contenta? ¿Ahorcará a su abogado? ¿Qué va a pasar? ¡Vamos para allá! Ponte cómodo y goza de mi lectura. Te presento a mi amante. Una adaptación de Césiré. Basado en el fanfic, te presento a mi amante para la saga Crepúsculo. Escrito originalmente por Cintia Swan y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Capítulo 20 ¿No estás gorda? Punto de vista de Terry Después de salir del juzgado, todos fuimos a celebrar con una pequeña comida. Todos a excepción de Albert, quien se justificó con su trabajo y el tener que regresar de inmediato a Laywood. A mí no me preocupaba mucho el trabajo. Había pedido un mes, pero quería regresar cuanto antes. No quería que Karen ni Candy perdieran más clases. Y Karen, por supuesto, me había llamado viejo anticuado. Después de eso, había raptado a Candy toda la tarde con el pretexto de estar en una de las capitales de la moda. Ni mis padres ni la misma Candy pudieron detenerla. Así que me encontraba en la cabeza del Estatua de la Libertad con Anthony y su camiseta de Yo amo Nueva York. —¿Sabes a dónde más podemos ir? Me dijo mientras se ponía el gorro de la estatua que acababa de comprar. —¿Al departamento? Contesté. —No, quiero ir al departamento de France. Exclamó alzando las cejas una y otra vez. —No, no pienso ir a ese lugar. Además, no sé dónde está. Le dije dándome la vuelta para salir de ahí y regresar al departamento. En realidad, no era ese el problema. Solo quería volver a ver a Candy. —Eso no es problema. Todo mundo aquí debe saber dónde está. Además, puede que nos encontremos con Jennifer Aniston. —Por Dios, Anthony, ¿qué tendría que hacer esa mujer ahí? —Quizás esperándome. ¿Sabes que después de su ruptura con Brad no ha encontrado un hombre para tener una relación larga y duradera? —Es increíble que sepas eso. Además, pensé que cuando conociste a Flammy, esa obsesión por Jennifer se te había terminado. —Pero Flammy está en Laywood. ¿Jamás se va a enterar? Me dijo sonriendo. —Espera. —Eso significa... Me costó trabajo, pero cayó rendida ante mis encantos de nuevo. Rodé los ojos y me las ingenié para seguir la conversación, de modo que se olvidara de visitar ese dichoso departamento, y cerca del anochecer regresamos por fin al nuestro. —Una vez ahí, nos encontramos con mi hermana en la puerta con tres grandes maletas. —Ya era hora. Anthony, nuestro vuelo sale en dos horas. —Creí que nos íbamos hasta mañana, ¿no? —exclamó Anthony. —Para nada. Terry y Candy se van mañana temprano. Mis papás y nosotros nos vamos hoy mismo. —¿Dónde está Candy? Pregunté emocionado ante la idea de tener una noche para nosotros solos. —Arriba. Mi hermana me miró y entonces sonrió. —Eso será divertido, perturbador para mis ojos, pero divertido. —¿De qué hablas? Preguntó Anthony. —¿De cómo Flammy te descuartiza porque no la has llamado? —Para nada. —Tengo dominada a esa fierecilla. Anthony sonrió orgulloso. —Ah, sí. Pensará lo mismo cuando lleguemos a Laywood y se lo comente, amenazó mi hermana. —Tú no le dirás nada. —¿Por qué no se van y lo averiguan? Les dije con la intención de despedirme ya. —Impaciente. Karen movió sus cejas de arriba abajo. —Adiós. Le di un beso en la frente a mi molesta hermana y me despedí de Anthony. Los dejé en la puerta y al entrar quise correr al elevador, pero me aguanté las ganas. No quería verme desesperado, aunque lo estaba. Esperé pacientemente a que el endemoniado ascensor bajara con extrema lentitud, solo para subir de la misma manera, o tal vez sería mi impaciencia por llegar junto a Candice y besarla de nuevo, esta vez con libertad, sin el temor de estar haciendo algo malo o dañar a una tercera persona. Por fin, después de que el elevador tardara horas en llevarme hasta mi piso, llegué a mi departamento y al abrir la puerta me encontré con la mesa puesta. Todo estaba iluminado solo por un par de velas. Candy salió de la cocina. Llevaba un vestido azul que hacía contraste con su piel pálida y a la luz de las velas se veía realmente hermosa. Karen insistió en esto, pero si se te hace demasiado, puedo... Está perfecto. Interrumpí. Me acerqué a ella y la tomé entre mis brazos. La besé despacio, sin ninguna prisa, porque esta noche terminara. Sus labios sabían a fresa y es que, estando más cerca, me di cuenta que, seguramente mi hermana, la había maquillado solo un poco. La acerqué más a mí, sintiendo su cuerpo contra el mío. Me abrí paso entre sus labios para profundizar el beso. Ella tomó mi pelo entre sus dedos y, cuando agarré sus piernas y la levanté para hacerle el amor sobre la mesa, ella se separó. La cena se enfría, me dijo sonrojada y con la respiración agitada. Se sentó a la mesa y, con la mirada, me invitó a hacerlo. Muy bien, le dije y me senté junto a ella. ¿Cómo estuvo la conversación con tu padre? Muy bien. La sonrisa de sus perfectos labios era de felicidad. Por fin aceptó lo nuestro, pero tendrás que mantenerte alejado de mi casa, al menos hasta que la sentencia de divorcio te llegue. Albert es... Exagerado. No lo es, la contradije y me miró confundida. Si yo tuviera una hija tan valiosa como tú, también me molestaría de sobremanera que fuera la amante de alguien. Par de exagerados entonces, se encogió de hombros ella. A mí era a quien debía molestarme. Es más, creo que ahora voy a extrañar el esconderme de Albert o de tu esposa. Tomó un bocado y masticó, pero sin borrar esa sonrisa del rostro, reí un poco junto con ella por esa manera tan especial de burlarse de la situación. Claro, ahora que todo estaba resuelto. Abrí la botella de vino y sirvió un poco de ambas copas. Salud, dije levantando la mía. Por nuestra libertad, para amarnos. Y por lo hermosa que estás esta noche. Candy tomó la copa de agua y brindó conmigo. Por el futuro. Quizás estaba alucinando, pero tenía un brillo pícaro en los ojos. Seguimos cenando, conversando sobre todo lo que habíamos pasado para llegar hasta aquí. El miedo que ambos habíamos sentido de que esto fuera terminal mal. A ella le preocupaba mi trabajo, y aunque estaba seguro que no le interesaba por ella, sino por mí, estaba preocupado por la cantidad que Susana pudiera haberme quitado. En cambio, mi inquietud era que Candy se viera afectada, sobre todo en Laywood, donde todo mundo se entera de todo. No quería que la señalaran como la otra, quita maridos o un sinfín de sinónimos altamente groseros, porque simplemente no se lo merecía. Mi matrimonio con Susana era una farsa. Tarde o temprano íbamos a terminar en divorcio, solo que Candy vino para acelerar las cosas. —¿Te he dicho lo hermosa que estás? —le dije una vez que terminamos de cenar. —Sí, una vez. —pestañó de manera coqueta y seductora. —No aguante más, me puse de pie y le estiré la mano. —Ven conmigo. Tomó mi mano y la conduje hasta la habitación principal. Al entrar y cerrar la puerta atrás de mí, la puse contra la pared y la besé con urgencia. La necesitaba. No había estado con ella solas desde hacía tiempo y quería que esta noche fuera eterna. Sentí cómo se estremeció bajo mis labios. Con mi lengua me abrí paso entre sus labios. Mis manos acariciaron su espalda, sus brazos, sus caderas, las piernas, el pecho. No quería dejar ningún rincón de su cuerpo sin tocar. Candy gimió despacio y me rodeó el cuello con sus pequeñas manos. Deshice el moño del vestido que se anudaba en el cuello y dejé que cayera al suelo. Me percaté que tenía puesto un conjunto de ropa interior negro que contrastaba con su piel pálida. Tomé sus piernas e hice que me rodeara las caderas con ella. La llevé a la cama y despacio nos recostamos. Comenzó a desabotonar mi camisa, pero sus manos nerviosas se atoraban con los botones. Tomé ese tiempo para besar su redondo pecho por encima del encaje negro. Quimió y arqueó la espalda, acercándolos más a mi boca. Quizás eran mis ganas de ella, de su cuerpo, o lo excitada que podía estar, pero sus pechos estaban más llenos. Impaciente, abrió de un solo golpe mi camisa, sin importarle a ella y menos a mí los botones. Tracé un camino con mis labios en su pecho y bajé hasta el abdomen. Besé con ansia el interior de los muslos mientras ella gemía y hundía sus manos en mi pelo. Volví a besar sus labios mientras ella se levantaba de la cama. Me ayudó con el resto de la ropa y se quitó lo poco que le quedaba a ella. Su desnudez era maravillosa, perfecta. No podía dejar de ver su rostro sonrojado. Era extraordinariamente hermoso, sus piernas exquisitas y la perfección de su pecho. La tomé entre mis brazos y la puse sobre la cama, debajo de mí. Besé sus labios y su cuello mientras delicadamente me situé entre sus piernas. —¡Candy! —un susurro ronco salió de mis labios. —¡Mírame! —le pedí. Se mordía el labio inferior y sus ojos estaban cerrados. Respiraba con dificultad mientras sus manos recorrían mi espalda, mi pecho y mi cuello. Abrió los ojos cuando puse mi mano entre sus muslos. Sus ojos cafés parecían llamas. Transmitían un deseo incontrolable y yo estaba igual por hacerle mía una vez más. Lentamente me deslicé en ella, sintiendo su cálida humedad. Arqueó la espalda, acercando su pecho al mío. Sentí sus pechos duros contra mi piel y la besé profundamente. —¡Te amo! —susurró mientras ambos nos movíamos en un vaivén placentero que hacía que Candy gimiera y susurrara mi nombre. Con su respiración entrecortada, apretaba sus caderas contra las mías y se movía de la forma más sensual que jamás había imaginado. Sentí su cuerpo tensarse y el mío respondió de igual manera, sumergiéndonos en un mar de placer que terminó con los dos en un intenso orgasmo. —¡También te amo! —dije con la respiración agitada. Su rostro estaba sonrojado y caliente, su cabello enmarañado contra la almohada. Dejé caer despacio mi cuerpo sobre el de ella y la besé de nuevo. La mañana siguiente desperté junto al amor de mi vida. La contemplé durmiendo plácidamente. Su respiración era lenta y sentí a su pecho subir y bajar con cada inhalación. Besé con dulzura su mejilla, sus hombros y quité la sábana para besarla completamente. Una sonrisa salió de sus labios y supe que estaba despierta. —Buenos días, amor —la rodeé con uno de mis brazos mientras el otro apartaba el cabello de su rostro. —¡Mmm! —fue todo lo que salió de sus labios. —¿Cómo dormiste? —pregunté. —¡Pero si no me dejaste dormir! —dijo juguetonamente mientras acercaba sus caderas a las mías. —¡Anoche no te quejaste! —susurré en su oreja y la mordí despacio mientras mis manos recorrieron su vientre. Estaba dispuesto a ser la mía de nuevo, pero teníamos que regresar a Laywood en un par de horas. —Es hora de irnos. Me levanté de la cama, pero ella no se movió. Al contrario, se tapó de nuevo y me miró molesta. —¿Crees que estoy gorda? —preguntó de pronto. —¿Qué? —exclamé por su súbita pregunta, que además no tenía fundamentos. —¿Piensas que estoy gorda, verdad? —me reprochó de nuevo. —Para nada. Candy, estás hermosa. —No es verdad. Estabas muy cariñoso, pero cuando me acariciaste, este enorme panza te apartaste. —choriqueó, y yo no daba crédito a lo que estaba escuchando. —Perdóname, si no tengo un cuerpo como el de Susana. Quizás debería considerar una liposucción. —¿Estás loca? —pregunté confundido. —Jamás te he comparado con Susana, y no necesitas ninguna cosa de esas. —Ah, claro. Ahora además de gorda, loca. —Pero, ¿de dónde había salido esta Candy preocupada por su apariencia, si hace unos minutos era la más linda y encantadora mujer? —Amor, Candy, eres hermosa, ¿de acuerdo? —intenté razonar con ella. —Debemos irnos o perderemos el vuelo. —¿Y crees que el avión despegue con todos estos kilos? —¡Oh, por Dios! Esto debía ser una broma. Se levantó y quedó desnuda frente a mí. —¿Sabes qué? Sí, estoy gorda, y lo voy a seguir estando. Y es tu culpa, así que no te quejes. —¿Mi culpa? ¿De qué demonios estaba hablando? —Sí, tu culpa. Si tú no me hubieras embarazado, yo no estaría propensa a engordar de esta manera. Así que ahora debes quererme tal y como soy. —Yo no tengo la culpa de tu gordura imaginaria, Candice. —Un momento. —Embarazada. La miré desconcertado y entonces desapareció esa expresión de loca obsesiva que tenía, sustituyéndola por una sonrisa, y ese brillo reapareció en sus ojos. —¿Estás embarazada? —Completó mi frase inconclusa. —¿De... de... un bebé? —pregunté, y ella se carcajeó de mi pregunta incoherente y estúpida. —¡Eso espero! —contestó sonriendo. —¿Un hijo? —Mi hermosa Candy estaba esperando un hijo. —¡Mío! —Un pequeño que llevaría mi sangre y la de ella. —Un bebé concebido del enorme amor que le tenía a mi novia. —Sonreí saliendo de mi trance y abracé a Candy, quien inundó la habitación con su risa angelical. Le di un par de vueltas. —¡Detente! ¡Las náuseas! —me golpeó el hombro para que la bajara y lo hice. —¿Cómo estás? —pregunté poniéndola de nuevo sobre sus pies. —¡Bien! ¡Pero una vuelta más y vomitaré! —me dijo, y entonces la besé con pasión, amor y una enorme felicidad. —¡Vamos a ser papás! —¡Sí! —¿Y de un bebé? —dijo burlándose de mí. Pero no me importaba, me reí con ella y la abracé de nuevo. Entonces decidí devolverle la jugada. Me separé de ella, la miré a los ojos y con seriedad le pregunté. —¿Y cómo me aseguras que ese bebé es mío? La sonrisa se le borró de la cara y me miró con los ojos abiertos como platos. —¿Cómo? ¿Dudas de mí? Sus ojos se llenaron de lágrimas y decidí que era suficiente. —¡Estoy bromeando! —me reí. Y su rostro cambió de tristeza, alivio, mezclado con enojo. —¡Yo también puedo bromear! Karen tenía razón. Esto fue divertido. —¡Ven aquí! Abrí mis brazos y, aún enojada, también me abrazó. Karen me dijo lo mismo. No cabía duda que Karen todo lo sabía. La miré y me miré. Ambos estábamos desnudos. Y como Karen lo había dicho, era perturbador. Pero lo que más importaba era que iba a ser papá, que estaría toda la vida con Candy y que éramos felices. Continuará. Y ya estábamos. Y ya estábamos. Y ya estábamos. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.